al programa bomboneantemente bien que ve, ay mi madre aquí estoy con mi banderita estoy con las pelotas aquí está las pelotas ustedes se preguntarán y con mi bastón con mi bastón, ay, vengo caliente hoy a mi no me gusta el chisme pero me entretiene ustedes saben, a mi no me gusta el chisme, pero me entretiene nada, agradecido con Dios por darnos la oportunidad de estar aquí de estar aquí en este programa tan lindo ay mi madre, mire que escenografía tan bella agradecido de Dios aquí un saludito para Henry, que está en sintonía ay mi madre ya lo sabe Henry, de Don Roto un saludo para ti nada, tenemos un par de chimesitos yo no sé por qué la gente es tan chimoso a mi no me gusta el chisme a mi no no me gusta el chisme, pero me entretiene yo no me entretiene porque es que la gente comienza a hablar yo estoy sentado allí yo una vez Don Roto, mire, le hago una cosa yo digo, no así no no sea tan chimoso y yo, y qué fue le digo yo, y qué fue qué es lo que dicen qué es lo que dicen con mi bastón, mire con mi bastón comenzamos yo una vez mire como dice a él el mejor comediante de RD no fue nominado a los premios soberanos ay mi madre ese fue automata fue automata según escuché porque tú sabes que el chisme lo llevan a uno allá a la casa va y me tocan este es el chisme de hoy yo no le pregunto según fue automata dice que los premios soberanos ya están un poquito flojos ustedes creen que es verdad que están flojos los premios soberanos todos los años lo mismo y no lo nominaron ahí mencionó que que también está Remo y Miguel que busquen gente nueva oportunidades nuevas están flojos los premios soberanos hay muchos hay muchos que no van que estaban nominados el año pasado y este año no han nominado lamentablemente no sé si tendrá razón fue automata en decir que los premios están flojos pero este batón para automata aquí está cualquier cosa defiéndete que tú eres de los buenos para automata yo espero yo espero que sean buenos este año porque están flojos están flojos flojitísimos vamos a ver y ahí tíramelo otro ahí porque que me encanta el chisme me encanta digo no me encanta me entretiene ustedes saben yo soy ustedes con ruta en la ruta mi agüita aquí mi agüita de don ruta mirenla ahí ahí está seguimos con los más chismes por ahí también por ahí hay un dime y direste un dime y direste como dicen que este batón este batón lo voy a coger para ellos para desapartar entre un bochín que es feo eso está feo un bochín que entre Harry Ramirez Harry Ramirez y Wilson Suez Harry Ramirez que trabaja en medio telemicro y Wilson Suez que tiene un programa ahí que se llama eh como que se llama hasta se me olvidó el yo sé que directo ah directo al show directo al show yo voy a ver que es lo que Wilson está diciendo y que es lo que está diciendo Harry porque se van a jalar los moños Master amigo mío tírame a ver que es lo que ellos están diciendo ahí para que la gente sepa de que es lo que estamos hablando recuerde que estamos convenientemente bien el espectáculo por muy fuerte me suena me suena me suena que ni él le da ni yo le doy tú le das tú le doy 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 mira no no ya yo sé yo sé quién es sí 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 y tecachi por supuesto claro que sí claro mis amores claro que sí porque ustedes sonaron sí pero él se sonó más que ella por supuesto pero jaylin está nominada como colaboración perdón producción ¿cómo fue? jaylin está nominada como colaboración del año pero cómo va a estar nominada claro que sí ella ella colabora siempre con tecachi y quiere venir para colaborar como todo el mundo también pero una pregunta jaylin recuerda lo que pasó en la beca mi amor tú sabes recuerda lo que pasó en la beca porque tú estás colaborando te sonaron así que ya lo saben sigue grabando que la única cosa que tú sonaste fue en esta cosa te sonaron los tecachi yo me voy a tomar un poquito de agua porque ya esto está feo esto está feo este batón yo lo voy a tener que utilizar lamentablemente voy a tener que utilizar el batón porque Harry y Wilson Sue están dando un espectáculo de mal gusto yo quiero saber ahora porque eso es una sátira de Wilson Sue vamos a ver qué dice Harry sobre este asuntito tíralo ahí y llena qué es lo que dice Harry Ramírez todo el mundo ahí atacando llega un punto que uno explota yo también me pongo los zapatos de Harry hay tantas cosas que ocultar porque es un pájaro oculto yo soy un pájaro claro Harry ya pero ya todo el mundo ahí atacando llega un punto que uno explota yo también me pongo los zapatos de Harry hay tantas cosas que ocultar porque es un pájaro oculto porque es un pájaro claro Harry ya pero ya no sea malo él lo dice que es un pájaro claro lo dice él fue el que lo dijo a suena se le puede decir eso porque dice que no ellos sabrán eso son justísimas pero yo lo que quiero aportar en esto ya la televisión la televisión lamentablemente porque antes en las redes sociales ya se ha ido a la televisión eso da pena y vergüenza que estos dos comunicadores de la televisión dominicana uno de Santiago y uno de la capital estén con esto dime y directo da vergüenza ajena vergüenza a mí me da yo soy un viejo ya yo no me voy a poner a eso a discutir con nadie ¿qué es eso? ¿cuál es el ejemplo que ustedes están dando? ¿cuál es el ejemplo carajo? oh oh pero ven acá no no así no así no este batón va a ser para ustedes si yo lo agarro con este batón si yo lo agarro a los dos ¿ustedes quieren peyafájense? desafíense y váyanse a trompar de verdad como dos hombres dejen de estar en los medios de comunicación cogiéndolos para eso chimositos los dos chimosones ustedes lo que son los chimosones los dos carajo oh oh mira es más no voy a seguir no voy a seguir o nada tírame la otra porque ya me estoy enfoforando ya ya me estoy enfoforando con estos dos ah por otra parte eh ahí está Luis Mi Corporán ahí está Tontón 80 y está ahí que el patrón de Jarabacoa supuestamente se va a demandar por un caso jodón por 50 millones 50 millones de pesos hay mi madre de pesos dominicanos de demasiado por infamación ese caso hay que investigarlo bien ese caso es de una una coronela activa sobre un caso que se estaba llevando y en el programa de Luis Mi intimitaron al caballero de Jarabacoa el patrón ay 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 y yo lo vieron llorando llorando que 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 a Tolentino que esto que lo otro pidiendo cacaíte después que dijo de todo porque supuestamente Tolentino que no tiene pelo en la lengua para llamar la atención a cualquiera Tolentino le dijo que que lo iban a demandar porque se puso a hablar cosas que no son tú sabes que el patrón para que sepa cuál es el patrón el de la CB y los cientos mil dólares ay mi madre parece que estaba borracho esto es para ti también este batón de hoy es para ustedes lamentablemente ustedes están mal ojalá ahora sigan hablando sigan metiéndose con mujeres decir cosas de personas no tienen que decirla esa mujer es militar esa familia es grande no se metan van hasta feos son 50 millones y ya donde tiene el tontón de donde tiene este este caballero de Jarabacoa 50 millones ¿luimi? no y a luimi lo ponen ahí porque fue en el programa de él que hizo eco bueno luimi lo va a tener que pagar vamos a pedirle a dios que que te cura con su manto divino para que no tenga que pagar miren esta pelota y el día de hoy a mi bandera hoy es la final la final entre República Dominicana y Venezuela a las 9 de la noche por el trofeo y el primer lugar es decir que vamos a apoyar a nuestro equipo equipo del ISEI República Dominicana esta noche a las 9 descensista descensista a ver no salgan apoyando a nuestro equipo vamos a llevarle la vibra a el bastón mío va para allá hoy señores aquí está la pelota mi bandera ya ustedes saben ahí están los teléfonos de estudio para la encuesta que hay hoy para la encuesta que hay hoy de quién será el próximo alcalde de Víctor Fadur o Ulises Rodríguez la llamada número 11 va a llevar un premio va a ir para ahí para Campo Verde Hacienda Campo Verde una noche que sea día de la semana ya lo saben Hacienda Campo Verde con esto terminamos y yo quiero saber dónde estaba Bombón metido este fin de semana Bombón ¿dónde fue que tú te metiste que te desapareciste? ya lo saben mi gente nada espero que le haya gustado la sesión vuelvo y repito no me gusta el chisme pero me entro tiene bombonantemente bien síguenos ahí ahí estamos en YouTube en Facebook ya lo saben y sigan a Don Ruta Don Ruta ¡Ay mi madre! un saludo para Doña Ruta que está allá en la casita que no pudo venir para Randy Crisani para Doña Elba televidente fiel Don Juan en Santo Domingo Doña Julita Orquilla a todo el mundo un saludo cuídense mucho por ahí viene San Valentín hay que buscarlo chelito ya lo sabe máster hasta aquí terminamos muchas gracias se despide usted Don Ruta ¡Ay mi madre! porque ya sube a este escenario el mambólogo el que revolucionó la música típica y hoy está en Río San Juan que suba a este escenario el mambólogo Giovanni Polanco suena la bonita mochi como ni el mambó mambó en breves instantes estamos en esta rima como de altemente pide no estoy presumiendo ni fanfaroneando este no es mi estilo no más les aclaro que no soy dejado y aquí estoy al tiro ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo con tu melena al viento y tu mirar al rast de tu escote tu lunar ay ay amor ay ay que dolor y hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a apapachar y ahora que aquí estoy parado se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo y llevo sus recuerdos este es Javier Antonio el mexicano para Booking bomboneantemente bien 809-324-2345 amenizamos cumpleaños bodas divorcios despedidas de solteros encuentros de desaparecidos todo esto y más con Javier Antonio el mexicano 809-324-2345 bomboneantemente bien detrás de tarifa